En este nuevo día procuraré ser cordial con las personas que me rodean. Te pido Santo Padre, que mi ser sea poseído por el Espíritu Santo para que tu voluntad se haga a través de mí. Quiero Padre mío, que me protejas de todo mal que me rodee. Busco a partir de hoy, tener días buenos, ser pleno y feliz. Esto lo lograré contigo dentro de mi corazón. Espero que no tardes en mostrarte en mi interior, que esa llama se encienda y viva Cristo en mi pecho. Gracias por escucharme, decido ser feliz y abrirte las puertas amado Padre que estás en los cielos. Amén. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete, más información en la URL en la descripción.